Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos y fríos días desde el centro de la República Mexicana, desde la parte occidente del centro de la República Mexicana, acá en la capital mundial del mundo y sucursal del universo, Jiquilpan, Michoacán, México, transmitiendo en vivo completamente para todo, para todo el mundo. Hoy un poquitito más tarde, poquito más tarde, poquito más tarde a lo habitual, pero no, ni tan tarde, ni tan temprano, siete veintiocho de la mañana, tiempo del centro de México, y hoy es, ay, hoy es, ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, viernes veintisiete de enero, último viernes de enero, se nos fue enero, ya no lo alcanzas, ¿Eh? Último fin de semana. Y se nos peló enero, se peló enero, se nos fue, así que, pues es viernes y el cuerpo, ¿Qué dice el cuerpo los viernes? A ver, a ver si saben, a ver si saben, buenos días, Soco Moreno, Teresa Valencia, Martín Gutiérrez, José Roberto Oshmar, saludos, saludos, Francisco Amézquita, saludos, es viernes, se está yendo más rápido todavía este dos mil veintitrés que el dos mil veintidós, ¿Cómo vas con los planes? ¿Cómo vas con esas metas de 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 del año? ¿Cómo vas con las metas del año? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya este vas bien? ¿Vas mal? Pues bueno, acá en en nuestra región, pues está entrando el frente frío número veintisiete, número veintisiete, y déjame decirte que el tiempo más frío es ahorita al amanecer, pero pues hay que cuidarnos, tomar muchos líquidos, y hoy que es viernes, como hay que tomar muchos líquidos, nos recomiendan los doctores que cuando hace mucho frío, tomemos muchos líquidos, y como es viernes, entonces ¿Qué tenemos que hacer? A ver, a ver amigos, es viernes, está haciendo mucho frío, los doctores dicen que tomemos muchos líquidos, y bueno, vamos a enseñarte cómo está el clima hoy, y esta nota, este warning, atención, warning, warning, por el clima, advertencia, pues, para que se entienda en español. Importante. Nuevamente, en las próximas horas se registrarán temperaturas muy frías, gélidas, derivado a una masa de aire polar sobre México. Recientemente, el frente frío veintisiete se ha localizado a través de la península de Yucatán, provocando evento de norte, lluvias aisladas, y densa nubosidad neblina en la vertiente del Golfo de México. La masa de aire polar que impulsa dicho sistema continuará establecida en el territorio mexicano, provocando temperaturas mínimas entre quince a cinco grados centígrados, sin descartarse extremas de hasta menos quince grados centígrados. De acuerdo con un análisis meteorológico, las regiones de Sonora, Norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguasalgo, Puebla, Edomex, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, centro, se mantendrán temperaturas entre quince a cinco grados centígrados. El resto del territorio nacional se concentrará temperaturas sobre los veinte a diez grados centígrados, siendo de mayor intensidad sobre son... Ahí está, ahí está, se había frisado, pero ya regresamos. Pues bueno, está muy frío, va a estar en la... Ay, ya ni te platico cómo está, está muy frío todo. Buenos días, Leonel Farías, Víctor Meño, Soco Moreno, dice muy frío, Mari Granados, Lupita Pimentel, buenos días. Dice Teres Cervantes, buenos días, Carlos Flores, Dios los bendiga, feliz viernes para todos. Viernes, viernes. El cuerpo lo sabe, dice Beatriz Ramos. Hola, Mari Gutiérrez, buen día. Mejía Gisela, buen día. Francisco Manso, gracias por esas estrellas, hermano. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos. Lorena López, Tere Valencia, ay, el cuerpo lo sabe. Patry Manríquez, Mari Gutiérrez, Magdalena Ayala, Marta Juan, Salvador García, Francisco Amézquita y todos los que se van a ir conectando, muy buenos días, buenos días y fríos. Si no tienes nada que hacer, ahorita en la mañana no salgas, está haciendo un heladón. Traigo doble pantalón, no traigo doble calzón porque bueno, ya traería pañal. Pero bueno, traigo doble pantalón y mira todo el mundo con las chamarras. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Frío, frío. Eso ahí está, era el reporte por Oscar Contreras. Saludos, Estefanía Martínez Salazar. Saludos, buen día. Mira, todo el mundo con su chamarra y las manos en la bolsa. Realmente sí está haciendo un frillazo bien rico, bien rico. Y las nubecitas, mira, ¿cuáles? ¡Ay! Señal, irá y ahí van en frega. Señal que está haciendo mucho viento y todo está soplando allá para el Golfo de México. Esta corriente en chorro nos protege un poco, déjame decirte, nos protege un poco de que el frío se estacione. Pero está bien helado y justo cuando amanece, en este momento, hace unos instantes todavía cuando estaba amaneciendo, está amaneciendo poco antes de las 7 de la mañana. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te platico, hermano? Está haciendo un frillazo que se cuela hasta en las sábanas. ¡Ay, ya ni te platico qué se siente! Pero bueno, está haciendo mucho frío. Hay que cuidar a nuestros abuelos, sobre todo. Decirles, abuelito, no salga a misa ahorita. Espérese poquito. Vean la del Padre Arturo en YouTube o espérese poquito y vaya a la de 9, a la de 10, a otra misa o vaya en la tarde. Porque el frío está arreciando, está con todo y no queremos que se enferme. Y bueno, para todos los jóvenes, es viernes y, desde luego, los viernes y los doctores recomiendan que en tiempo de frío tomemos muchos líquidos. Así que, pues, con moderación. Y recuerden, si van a tomar cualquier tipo de líquido embriagante, pues, no manejen. ¿Sale? José Novoa, saludos desde los Tres Ríos. Saludos, José. Donde quiera que te encuentres. Y bueno, vamos a preguntarle a mi asistente el clima. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima hoy en Jiquilpan? Anda dormida y mira, hasta el frío no quiere despertar. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Jiquilpan? En este momento está despejado y la temperatura es de 10 grados en Jiquilpan. ¡Saquen los hielos! Buenos días. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Nueva York? Mira, pues, se congela. Oye, Siri. En este momento está despejado y la temperatura es de 10 grados en Jiquilpan. Otra vez, pues, ira. Se congeló. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Nueva York? No, hombre, está bien congelado esta inteligencia artificial. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Nueva York? En este momento está despejado y la temperatura es de un grado en Nueva York, Estados Unidos. Un grado. ¡Ay, ay, ay! Oye, Siri. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Los Ángeles? En este momento está despejado y la temperatura es de 8 grados en Los Ángeles, Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! Y vamos a ver a Chicago. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Chicago? En este momento hace viento y la temperatura es de menos 7 grados en Chicago, Estados Unidos. Bueno, y vamos a preguntar para todos los que van a ir a Guadalajara. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Guadalajara, Jalisco? En este momento está despejado y la temperatura es de 9 grados en Guadalajara. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, mira, Aaron Macías que nos está viendo en Canadá. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Vancouver, Canadá? En este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 5 grados en Vancouver, Canadá. ¡Órale! Está menos frío. ¡Ja, ja! Dice, desde Chicago que nos estamos congelando. Sí, hombre, está frillazazo. Imagínate. ¡Ay, ay, 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 ay! No quiero saber qué se siente. Y sobre todo con la sensación térmica de los vientos, ¿eh? Y mira, todo el mundo bien abrigadito que andamos. Está siendo un méndigo frillazo. ¿Dónde están los de Team Frío? Ya, pues, ya estuvo, ¿no? ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen, a mí me encanta el frío. ¿Dónde están los que dicen? A mí me encanta el frío. Carla Alejandra Ramírez, saludos hasta Chicago. Eduardo Ceja, Pati Ordaz, allá en Chicago que están congelando también. María Lorena Zamudio Betancur dice, buenos frías, desde Periván. ¡Ay, Periván debe estar también en ladazo! Oye, Siri. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima en Periván? Mira, pues, no me hace caso. Oye, Siri, ¿cómo está el clima en Periván, Michoacán? En este momento está despejado y la temperatura es de 7 grados en Periván. Uy, 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 tres menos que aquí, fíjate, tres menos. Más la sensación térmica de cuando hace poquito viento, ahorita que salga el sol. Híjole, casi está cayendo nieve ahí en Periván. Yo creo que deben de amanecer con agua nieve. Yo creo que el rocío, amiga María, si nos mandas una foto de cómo amanecen así las cubetas que se quedan a la interperie, deben de tener escarchita, ¿eh? Dice, acá en Chicago ya salieron los pingüinos. Sí les creo, sí les creo. Aquí falta poco, ¿eh? Falta poco que en lugar de los borregones empiecen a llegar pingüinos aquí a la región. La verdad está en ladazo hoy. Así que si no tienes nada que salir de casa temprano, quédate en casa, abuelito. De verdad, háblale al abuelo. Mira que sea el pretexto para hablarle al abuelo otra vez. Abuelito, ¿cómo estás? Oiga, dice, dice, como me digas, Carlos Flores, el hola hola, como quieras decirme, este, que, que está haciendo mucho frío, no salga, cuídese. Buenos días, Gerardo Gaitán. Edgar Suárez dice, en Juanacatlán, Juanacatlán es, ¿de qué estado, hermano? Oye, Siri, ¿cómo está el clima en Juanacatlán? En este momento está despejado y la temperatura es de ocho grados en Juanacatlán. Ocho. Ay, está más frío que aquí. Marta Ordaz, Chele Castillo. Déjame ver. Goe Ale. Un saludo desde New Rochelle allá. Gerardo Gaitán, Martín Ortiz, Pati Ordaz, dice, horrible el viento, se congela todo. Sí, yo creo que sí. Debe ser muy difícil trabajar allá, hermana. Así que hay que echarle ganas. Martín Díaz, buenos días. Gracias por esas estrellas, Martín. Gracias, eres un gran amigo. Gracias por estarnos apoyando también siempre. José, Julián Sánchez, saludos. Nayeli, CH, Carmela Maravilla, Marta, Patricia Aguilar, dice, muy buenos días. Saludos desde Monterrey. A ver, ¿cómo está el clima en Monterrey? Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Monterrey? En este momento está nublado y la temperatura es de siete grados en Monterrey. Siete. Uy, también está igual que Periván. Muy frío. Eduardo Ceja, desde Nueva York, treinta y un grados Fahrenheit. Sí, claro, están congelándose por allá. Buenos días, Lupe Ceja, saludos. José Manuel González, saludos desde Paredones. Oye, hermano, en Paredones ahorita no sé cómo está el clima. A ver si me lo marca. Oye, Siri, ¿cómo está el clima en Paredones, Michoacán? En este momento está despejado y la temperatura es de ocho grados en Paredones. Ocho. Les amanece con escarcha. Ahorita debe estar haciendo también un frillazo ahí en Paredones. Saludos a todos mis amigos de Paredones. Abríguense bien, amigos. Si van a ir a ordeñar, abríguense bien. Abríguense bien porque la celada está muy buena. Fátima de Alba, saludos. Sol Marín, saludos desde aquí. Tu fan número uno, saludos. Mazamitla. Uy, Mazamitla debe estar también hermoso ahí para que te vayas al Hotel Casa Francisca. Que fíjate que nos volvieron a invitar, pero no hemos podido ir. Pero tú, ¿qué puedes ir? Pues Hotel Casa Francisca. Oye, Siri, ¿cómo está el clima en Mazamitla, Jalisco? En este momento está despejado y la temperatura es de ocho grados en Mazamitla. Ay, 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 frillazazo. Frillazazo que está Mazamitla también. Así que va a prender la hoguera. Dice María Lorena Zamudio Betancur. Efectivamente sí está frío más cuando sale el sol. Frillazazo. En este momento es el tiempo más frío. Verónica Redondo, saludos desde por allá en Jiquilpan, donde vivo está a tres grados centígrados o Fahrenheit, pero yo creo que centígrados será. Sí, tres Fahrenheit sería muy congelado. José Aguilar, saludos. Gerardo Gutiérrez, Verónica Zámano, Laura Cázares, Edgar Suárez, desde Jalisco, Pati Saguayo, Albina Mendoza, familia Manso Hernández, José Barajas. Ay, saludos a todos mis amigos de Centroamérica. Anita Guerrero, saludos desde Ecuador. ¿Desde qué parte de Ecuador nos ves, Anita? Oye, Siri, ¿cómo es el clima en Ecuador? Esto es lo que encontré. Sí, claro, es que necesito una ciudad específica de Ecuador. Roberto y Guadalupe, saludos. Nigeria Jazz, buenos días, feliz viernes. Es viernes y el cuerpo... Ay, el cuerpo ya sabe que está bien helado. Anita Guerrero, Espinosa, Pati Ordaz, sí, especialmente los que trabajan en la construcción. Saludos a todos mis amigos trabajadores de la construcción. Saludos, échenle ganas y cuídense mucho porque ahorita se les congela todo. Saludos, familia Manso Hernández, saludos desde Colima, buenos días. Ángel Aguilar, saludos. Ay, qué envidia de Colima, el clima tan calientito. Evelyn Manso Zaragoza, saludos. Carlos Villaseñor, saludos, Carlos. ¿Qué? Yemelinda Contreras, saludos. Ana Moreno, familia Galvez Pulido, saludos. Beatriz Silva, Gus San Aguilar, saludos. Ricardo Figueroa, Andrea Sánchez, Rocío Magaña, Jorge Mendoza, saludos desde Phoenix, Arizona. María Garibay, Berta Yepes, Horacio Romero, Lorena Rodríguez, familia Galvez Pulido, saludos. Lorena Vega, saludos. Y pues bueno, saludos de Ecuador, milagro. Ok, a ver. Oye Siri. Oye Siri. ¿Cómo está el clima en Ecuador, milagro? Encontré esto en internet. Ah, el tiempo de la predicción a 14 días. Milagro, Ecuador. Entonces, a ver, déjame decirlo al revés. Oye Siri, ¿cómo está el clima en Milagro, Ecuador? En este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 26 grados en Milagro, Ecuador. Ah, pues sana todo dar por allá. Calientitos, calientitos, calientitos. En Indio, California, gracias por transmitir. Saludos desde Paracati Valdovinos, Teresa Chávez. Y hoy nomás que chulada las campanadas del templo. Déjame guardar silencio. ¿Sí se escuchan? ¿Sí se escuchan? Y hoy nomás que chulada las campanadas del templo. Si contaron las campanadas, ¿cuántas fueron? A ver, una, nunca las he entendido, dos, alguien que me pueda explicar, dos, alguien que me pueda explicar porque nunca he entendido cuál significa qué, pero bueno. William Antonio Cruz Rodríguez, Teresa Ceja, Anita Guerrero desde Milagro, Ecuador, saludos, gracias a todos mis amigos de Centroamérica que nos ven, gracias, gracias, Carlos Quintana Oliveros desde Morelia, Salvador Toscano, gracias, Teresa Chávez, Rosa Román, Teresa Ceja, William Antonio Cruz, Anita Guerrero, ahí está Anita, gracias, Nereiva Barajas, dice, Pati González, qué bonito se escuchan las campanadas, ¿alguien me puede explicar los sonidos qué significan? ¿Cuál tocan para cuándo? Nunca he podido entender, nomás sé que pues faltan quince o faltan la media o algo así. María Santana, Socorro Aguilar y Alejandro Amesco Zambrano, bueno, pues ahí está el evangelio, yo creo que el señor cura todavía anda de vacaciones, todavía no me llega, todavía no me llega, último, último viernes de enero, se nos fue enero, se nos fue volando, ¿cómo vas con los planes de año nuevo? Yo espero que vayas muy bien porque ya enero ya prácticamente lo vamos despidiendo, está haciendo muchísimo frío, muy buenos días, así que si vas a salir ahorita temprano, abrígate muy bien. Lilia García, saludos, vámonos por un cafecito, un cafecito, yo creo que ahora sí con piquete o sin piquete, o sea, a ver cómo, cómo lo negociamos, pero está haciendo mucho frío. Yo, Térez Sandoval, buenos días, y ya prácticamente me estoy congelando aquí, así que necesitamos tomar algo calientito. Vamos a terminar este video, hoy es viernes, tenemos actividad en la tarde, noche, vamos a ir a, nos invitaron a una inauguración de un, de una taquería en Zaguayo, vamos a ir para allá. También amaneció fresco en Colima y vamos a viajar, ¡ay! Van a viajar Toluca, híjole, yo creo que sí van a sentir el cambio de clima bien cañón. Déjame decirte cómo está en Toluca. Oye, Siri, ¿cómo, cómo está el clima en Toluca? En este momento está despejado y la temperatura es de tres grados en Toluca. ¡Ay, hijo de su! Imagínate, tres grados en Toluca. Uy, 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 tres grados en Toluca. Así que, ahí está, dice Irma Reyes, qué feo se mira Jiquilpan. Será por las cabezas, ¿verdad? Guadalupe Flores, saludos, Felipe Ibarra. Saludos, licenciado Ibarra, porque luego dice que no te mando saludos. Ahí está, Felipe Ibarra, un buen abogado, ahí contrátalo, háblale, márcale. Dice también, y bueno, los que van a viajar a Toluca, llévense todas las chamarras que tengan, doble pantalón, doble calzón, doble de todo, doble calcetín. Ale Gómez Sánchez, buenos días. Dice Mari Santanas, son de Jiquilpan. Soy de Jiquilpan. Saludos desde Esperia, California. No sé dónde queda Esperia, vamos a buscar dónde queda. Ale Gómez Sánchez, lindo día. María, te posté. Saludos a todos los de Centroamérica que nos ven. Por aquí lo veo, tengo el derecho de ir a verlos. No te da permiso Biden, pues, pero ni modo. Algún día vendrás. Ale Gómez Sánchez, lindo día. Liliana G. Madrigal, Josefina Rojas. Y paisanos, paisanos, paisanos. Pues bueno, está haciendo un frillazo rico, rico, rico. También allá en la Unión Americana, abrígate bien. Háblale al abuelo, háblale a la abuela o a tu papá o a tu mamá que tengas por acá. Dile, oiga viejo, oiga viejón, como le digas, pues, no sé cómo le digas tú a tu señor padre o señor padre o papá o padre o no sé, igual, whatever. A ver, háblales, por favor, a los viejos. Háblale a los grandes. No sé cómo les digas, pues, como te refieras tú a tu familia. Que se cuiden, que nos cuidemos, porque el frío está realmente rico. No está así, que no lo aguantes. Se soporta con dos pantalones, calzón, doble pantalón, doble calcetín, doble chamarra, doble playera. Y apenas estoy aguantando aquí el frío. Apenas está saliendo el solecito. Mira, ahí viene ya el primer rayito de sol. Cuando empiece a hacer el viento, todavía se hace más. Mira cómo se va el Cerro de San Francisco. Completamente frío, frisado. Ya me imagino allá nuestros amigos del Cerro de San Francisco. Congelado, congelado. Pero bueno, si vas a viajar, abrígate bien, cuídate, que tengas un excelente fin de semana. Si vas a viajar, maneja con precaución. Si vas a tomar, por favor, no manejes, no manejes. Si vas a andar en moto, usa casco, por el amor de Dios, por tu amor propio, por el amor a ti mismo. Si te amas, usa casco, por favor, amigo. Te quiero seguir viendo aquí en los videos. Quiero que sigas comentando, para bien o para mal. No importa, pero tú comenta. Ya cuando me enfades, pues ya será otra cosa. Pero bueno, tú sigue comentando, hermano, paisanos. Saludos a todos. Que tengan un excelente viernes. Es viernes a descansar. Es viernes a socializar. Así que hay que socializar. Empecemos socializando, mandándoles saludos. Manda tus saludos aquí. Que tengas un excelente día. Nos vemos, nos vemos. Por ahí nos conectamos. Y si no hay nada relevante, nos vemos en el video de la noche, donde vamos a ir a estar inaugurando una taquería que nos hicieron el favor de invitarnos allá a lo que viene siendo en Zaguayo, Michoacán. Así que saludos a todos. Para todos los que andan desvelados de las fiestas de Jaripo, pues saludos. Para los que me pidieron que iba a ir a la banda Limón. No, no fui a la banda Limón. Tuve otras cuestiones que hacer. No pudimos ir. Ojalá que el año que entra se programen y nos puedan invitar con más anticipación para poder llevar antenas y poder llevar toda la señal Wi-Fi para allá, para poderla transmitir en vivo. Saludos a todos. Mientras tanto, un placer, un gusto enorme saludarte desde la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río, que hoy está así con las esculturas de Javier Marín, de cabeza. Saludos a todos. Desde Querétaro, Guanajuato y Celaya, dice Gerardo Trejo. Saludos. ¡Vámonos! Compártelo, 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 paisano. Y bueno, déjame aventarme el comercial. Salón 5 estrellas en Zaguayo. Si vas a tener un evento con capacidad de hasta 400 personas, hay que echarle la mano por ahí. Voy a estar subiendo el video más al ratito y voy a estar subiendo un reel también para que, pues si vas a tener un evento en Zaguayo, pues te vayas allá al Salón La Estrella. Hasta 400 personas y todavía un poco más. Así que, saludos a todos. Vas a tener un evento ahí en Zaguayo. ¿Recuerdan? La limonera. O la forestal. Es la forestal, ¿verdad? Es la forestal. Y pues desde luego que tengas un excelente, un excelente viernes. Entonces, yo por mi parte, pues yo te voy a seguir pidiendo humildemente que nos sigas apoyando, amigos. Que nos sigas, los que quieran ser fan número uno de Carlos Flores. Pues no puedes ser fan número uno de Carlos Flores si no lo sigues en YouTube. Así que, pues ayúdanos, ayúdanos a seguir en YouTube. Cualquier cosa que nos pase aquí en Facebook, que se caiga, que se colapse, que nos lo tumben, pues vamos a estar transmitiendo desde YouTube. Así que, síguenos en YouTube. Aquí estamos, Carlos Flores, fotografía y video. Así búscanos, 19,200 amigos. Esta suscripción no te cuesta nada. Esta suscripción no te cuesta nada. Así que, pues apóyanos por ahí. Y también acá en TikTok, si nos quieres ver también, este va a ser también otra plataforma que ahí vamos. Tenemos 19,000 amigos, no son pocos, créanmelo, cuesta mucho trabajo ir subiendo. Y sobre todo, que yo no hago bailes, yo no bailo, no bailo. Fíjate bien, si me buscas en TikTok, porque ande bailando, no bailo. No bailo en TikTok, ¿eh? Yo, a mí no me vas a ver haciendo el ridículo. Yo ya estoy grande, ya esos tiempos pasaron. A veces sí bailo, pero cuando me ambiento. O cuando ando en los teatros del pueblo, sí. Pero no me vas a ver haciendo un video, copiando un video, bailando a alguien. Entonces, en TikTok, contenido serio. También lo que vamos viviendo, 19,000. Tenemos videos también de 2,000,000, 2,000,000,000. Y ahí están los que se van viralizando. El de ayer, mira. Los que hicimos ayer, 3,719. Ahí está. Así que saludos a todos, amigos. Que tengan un excelente día. Ojalá me puedas apoyar de todo corazón. Te lo pido, te invito a que nos apoyes. Ojalá así sea. Te invito a YouTube. Saludos a todos. ¡Vámonos! Hasta la próxima. Y este video lo vas a ver ahorita en YouTube. Un poquito diferido. Unas cuantas minutos de diferencia. Ahí lo vas a ver en YouTube. Saludos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Que aquí se congela uno. ¡Vámonos! ¡Vámonos!